Ay, que loco tu dices, Romandola. Que te hueto embolao. Ay, si ven que te hueto embolao. Es que me gusta mala mala y ya me tienes descargao. Pon la cabeza pa' atrás y ponte los panty de lao. No me importa que sea mal y yo malo, me arrebatao. Y tú quieres que yo te robe más de lo que te robao. Quieres que yo te lo meto y te amarre con los cantao. Que te partan una esquina donde estés todo despejao. Y que te gustan delincuentes de los que paran al mao. Que te hueto embolao. Que te hueto embolao. Que te hueto embolao. Que te hueto embolao. Ay, si ven 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 que te hueto embolao. 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 Si, ya paralo ahí, mira, ahí se lo mierda Cuero Macho Records de la compañía Y Ansi Full 4K, el de la cámara